La eliminación de la SS la acción Europa League contra el Sevilla ha sido un golpe tan duro que el club ha tomado una decisión. Según el mensajero, Claudio Loutito, presidente de la entidad, ha confesado a su entorno que la solución a esta mala racha de resultados es encomendarse a la labor de un curandero. Los italianos consideran que esta temporada está llena de importunios, tanto de resultados como de lesiones, y tienen que tomar cartas en el asunto. El equipo está seis en liga, en posición de acceso a Europa League, aunque no va a tener sencillo escalar posiciones en la tabla. La controvertida decisión del mandatario del club llega en un buen momento, pues debe afrontar unos enfrentamientos complicados. La Lazio sigue viva en Krapa Italia y recibirá al Milan el 26 de febrero. Además, en competición ligera se medirá esa misma semana a la Roma. El supuesto salvador del club tendrá faena para conseguir que sus pacientes salgan a iroses de dos choques con dos grandes de Italia. La juventud边 de los programas actualizados en el asunto. La juventud en Quintena de losилоés ante el invierno es el 45 de maravillaje. La juventud en el asunto. La juventud en el asunto. La juventud en el asunto. ¡Gracias!